El comienzo de la era reinoso en la selección peruana no tuvo el mejor inicio luego que perdieran ante México. Esto ha generado algunas críticas por el estilo de juego que mostró el conjunto bicolor. El periodista Erick Osores se refirió sobre el tema y fue imposible que no comparara esta versión del equipo de todos con el juego que tenía cuando estaba Ricardo Gareca. Y es que, por lo mostrado en este primer encuentro, muchos hinchas afirmaron que a la selección le faltaba chocolate al momento de atacar. Nos encontramos con una versión de la selección peruana muy rigurosa defensivamente, pero descuidó la parte ofensiva. La gente lo que quiere ver en Perú es chocolate, juego, esa identidad, el toque, la gambeta. Eso quiere la gente. Reynoso tiene su estilo, pero tendría que mirar con atención este pedido del público. Fue lo que dijo el periodista, quien después le puso paños fríos al tema diciendo que Juan Reynoso va recién un partido como técnico. Y no se puede sacar conclusiones de cuál será el estilo de juego en el futuro. Lo cierto es que la hinchada peruana está dividida. Por un lado están los que todavía extrañan a Ricardo Gareca y el estilo de juego que le había dado a la selección. Y por el otro están los incondicionales, que apoyan este nuevo proyecto y confían en que esta nueva época con Juan Reynoso será igual de exitosa que con el Tigre. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció el debut de Juan Reynoso como técnico de la selección peruana? No te olvides de dejar tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó este video dale like y compártelo con todos tus amigos.